Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estamos en este micro de Educación Sexual Integral, auspiciado por Fomeca, Enacom, y agradeciéndole el espacio a Radio Sónica. Y como broche de oro de todos estos micros que hemos hecho sobre Educación Sexual Integral, lo tenemos a Marcelo Celarayán. Él es el coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral de ESI, y por eso te damos la bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Bueno, hemos estado hablando con distintas provincias a lo largo y ancho del país, y queremos saber cuál es tu visión, tu análisis, tu evaluación, después de tantos años de la ley vigente, de la eficacia de la ESI en las distintas provincias. Bueno, ¿qué tal, María José? Buenas tardes a vos, a todo el equipo, a toda la gente que está siguiendo tu programa. Nosotros evaluamos que 17 años ya de la sanción de la ley de Educación Sexual Integral tiene un desarrollo que consideramos que está bien, pero que tenemos que seguir fortaleciéndolo. Lo tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir continuando. En ese sentido, me parece que hay cosas que nosotros hoy, por hoy, ya tomamos como natural, pero siempre es importante marcar su carácter no natural. Por ejemplo, que todas las provincias, hasta el día de la fecha, ya tienen sus propios programas de ESI en cada una de las jurisdicciones. En todas las provincias tenemos equipos jurisdiccionales de ESI. Esto es absolutamente muy importante porque costó mucho tiempo que las provincias construyan sus propios equipos vinculados con la Educación Sexual Integral. Pero déjame que te pregunte algo, porque no todas las provincias adhirieron a la ley nacional. Igual tienen programas propios. ¿Y por qué crees la resistencia a adhirir a la ley nacional? Sí, bueno, eso es un tema de la adhesión y no adhesión, es un tema siempre complejo. Lo importante, me parece, es que más allá de la adhesión, por supuesto, siempre que hay adhesión, hay un mayor compromiso por parte de la jurisdicción. Pero para el derecho, lo que le instituye la ley nacional, digo, y tenemos provincias, de hecho, que no han adherido y que están trabajando muy bien con la Educación Sexual Integral. Entonces, digo, hay un poco de todo. Por eso es importante, me parece, enfocar, cuando hablamos de Educación Sexual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, equipos jurisdiccionales, normativas nacionales o normativas jurisdiccionales. Para que te des una idea, en el país tenemos más de 70 normativas, junto con las nacionales, más las provinciales, vinculadas con la Educación Sexual Integral y su implementación. Tenemos cuestiones que tienen que ver con la producción de materiales didácticos, con la producción de materiales más específicos, que estamos caminando hacia eso. Afortunadamente, cada vez son más las provincias que van haciendo sus propios materiales didácticos, que para nosotros nos ponen muy contentos, porque, en definitiva, la ESI tiene... Una de las condiciones para que implementar la ESI es que la ESI tome el color de cada una de las jurisdicciones. Y creemos que, cada vez que una jurisdicción genera un material propio, tiene esa impronta más local y no tan nacional como los materiales que podemos hacer nosotros, que tenemos que tener en cuenta todo el país, y muchas veces en esa generalidad se pierde lo específico. Entonces, que una provincia, una jurisdicción, haga su propio material, eso para nosotros también es muy valioso, porque se va apropiando de una manera particular de ESI. Y también tenemos capacitaciones, bueno, otras dimensiones para... O sea, la gente en el Ministerio de Educación de la Nación tiene un respaldo importante, porque hay mucho material online, muchas capacitaciones, cualquiera docente, profesor de cualquier nivel puede nutrirse allí de manera directa, y eso palió durante mucho tiempo las resistencias en las provincias. Pero, decime, ¿han desarrollado un sistema de indicadores? ¿Uno podría mensurar el cumplimiento de los distintos ítems o estándares que la ley nacional prevé provincia por provincia? ¿Podemos hacer un ranking de qué provincias implementan mejor la ley o peor? Y sobre todo también, si hemos llegado a todos los niveles educativos, desde el inicial, qué pasa con la formación docente. Sintetizame un poco todo. Sí, es complejo. En principio, poder decirte que, a ver, todos los programas jurisdiccionales construyen una guía que nosotros les mandamos desde Nación, donde dan cuenta de sus acciones, que esto la pueden consultar la última en nuestro sitio web. Y también el Ministerio creó en el año 2019 el Observatorio Federal de la ESI, que se llama OFESI. Este OFESI es un organismo donde están sentados todas las universidades públicas, las representaciones de los cinco gremios docentes, organismos internacionales, organismos de derechos humanos, de la diversidad sexual, todas las provincias. Y tiene como finalidad ese observatorio justamente dar cuenta de estas preguntas que vos estás haciendo, de construir evidencia nacional de la implementación. Le hago dos preguntas ahí, un minuto ahí. ¿Qué participación tienen ahí los dos jóvenes, jóvenes, adolescentes, niños, niñas? ¿Y qué participación tienen ahí la sociedad civil? Hay dos, participan de los OFESI dos organizaciones estudiantiles que tienen representación nacional. Y la sociedad civil también participa con las distintas organizaciones. El OFESI trabaja por comisiones, hay tres grandes comisiones donde trabaja. Y hay un sitio web donde se va publicando también los distintos informes que va haciendo el OFESI, los distintos análisis de las distintas dimensiones, que también si ustedes ponen en Google Observatorio Federal de la ESI, les va a salir todos los informes que ya están publicados, que tienen que ver con generar evidencia. Porque sabemos que la política pública, además de los recursos, además de la decisión política, tenemos que mostrar también evidencia, sobre todo en estas temáticas que sabemos que el embate siempre es muy fuerte contra los derechos. Entonces, esa es una manera también de marcar cómo vamos en la temática en relación al país. Muchísimas gracias, Marcelo Cela Rayán, el ex coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y nosotros decimos, como todas las semanas, la ESI es ley, la ESI Educación Sexual Integral. De esto sí se habla, y se habla en la radio, en la casa, en la escuela y en todas partes. Muchas gracias. Tenemos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal, pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.